Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y le causas el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que no te quede intentar Y si mi cariño cada día crece más Es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Te quisiera que comprendas de una vez Que mi cariño cada día crece más Estoy loco por ti Aunque me pidas que no te llame Aunque me pidas que no te llame Que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Y le causas el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Que mi cariño cada día crece más Es que estoy loco por ti Es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Te quisiera que comprendas de una vez Que mi cariño cada día crece más Que estoy loco por ti Que estoy loco por ti Gracias por ver el video